En esta ocasión vamos a dar pase a Estrella Velázquez. Adelante Estrella. Gracias, Nay, por tu presentación. Bueno, me faltaba, por suponer, compartir pantalla, pero... ¿Pueden ver? Sí, sí se ve perfectamente, Estrella. Bueno, la diapositiva de hoy, bueno, la exposición de hoy, quiero hablarles un poco sobre lo que es la fotografía de naturaleza. Y bueno, con Ana estábamos preparando, las dos vamos a exponer algo parecido sobre nuestras experiencias en fotografía. Y en mi caso, en Loreto, y bueno, yo a esto lo llamaré a raíz del Amazonas, ya que es realmente el corazón de Loreto, el nacimiento del Amazonas, y de donde he venido yo desenvolviéndome y desarrollando fotografía de naturaleza. Bueno, primero, para mí es muy importante, cuando voy a hacer fotografía, lo que es buscar el enfoque, pero no sobre a dónde voy a enfocar mi cámara, precisamente, sino qué es lo que estoy buscando. Bueno, mi mayor pasión sería la fotografía de flora y fauna, y luego las fotografías de lugares, y quizás desarrolla un poco menos lo que es la fotografía de personas, comunidades, pero bueno, solamente quería nombrarles, y para ir viendo un poco de las posibilidades, porque sé que quizás muchas acá desarrollan también fotografía, y quizás algunas están queriendo aprender o están queriendo empezar en este mundo, que tienen una cámara, una bastante simple, si piensan comprar alguna. Entonces, para hacer fotografía de naturaleza, les comento que puede haber muchos tipos de enfoques, desde lo que es flora, fauna, lo que es el paisaje, lo que es comunidades, incluso hay una gran variedad de cosas que se puede tomar en lo que es la naturaleza, se puede hacer fotografía subacuática, la fotografía macro, y les voy a ir contando un poco sobre los lugares en los que yo he podido encontrar cierta fauna, o ciertos elementos de la naturaleza, y también la historia detrás de mis fotos. Bueno, yo no tengo una cámara muy sofisticada, bueno, en realidad ahora tengo dos cámaras, tengo una que es compacta, que me la compré porque tiene un muy buen zoom, y creo que es perfecta para hacer las fotos, y tengo una reflex, pero es una reflex bastante básica, de las más, como la idea, de la línea más baja. Entonces, yo combino mis dos cámaras, a veces cuando salgo al campo, para hacer fotos, como, por ejemplo, acá hay una foto de un cormoran, que fue en la ciudad de Iquitos, en donde tomé con una cámara reflex, y creo que es una especie bastante común de ver, y es casi, este, una necesidad de tomarle fotos. Bueno, también de los paisajes que he podido tomar durante mis viajes, por ejemplo, la Reserva Nacional Paquilla de Samiria, que es la reserva más grande de Loreto, y la segunda más grande del Perú, que ha sido uno de los lugares donde he nacido en la fotografía, y mis fotos de paisajes y de gente han empezado ahí, estas dos fotos son dentro de la reserva. Y bueno, ahora les voy a ir hablando por elemento. Bueno, para tomar fotografía de fauna, precisamente hablando de fauna, que es a lo que yo más me he dedicado, por esta pasión que tengo tanto por aves, mamíferos, reptiles, y a veces también le entra insectos. Entonces, siento que es una de las partes más bonitas y más apasionantes, cuando uno busca tomar fotografía de fauna, o se encuentra con la fauna y tiene esa posibilidad de tomarla. Pero para salir a tomar fotografía de fauna, creo que todos conocemos que es muy necesario el sigilo y la paciencia. Sé que cuando salimos al campo, sobre todo observar aves, siempre lo aplicamos, ¿no? Pero creo que cuando uno toma fotos, a veces se lo toma un poquito más en serio, porque sabe que es muy necesario. Entonces, para hablar de fotografía de fauna, uno tiene que ser tipo un cazador, pero un cazador de fotos. En este caso, les presento algunas fotos que he podido tomar. Mi último viaje que fue justo a inicio de año, en un lugar llamado Quebrada Blanco, que es una de las zonas más reconocidas en Loreto por su conservación, y que tuve, al fin, la oportunidad de conocer. En donde podemos encontrar ese búho, encontrar la... esa puma garza, y después algunos insectos y... y ranitas que se presentaron. Aunque también hubieron otros reptiles, hubieron bastantes monos. pero sé que estas fueron las fotos que más me llenaron de alegría, porque para mí las fotos siempre te llenan de eso. Y bueno, sobre todo para hacer fotos de fauna, yo siempre tengo en mi cabeza que tengo de primera dos opciones, que es una hacer fotos en el río, o hacer fotos en bosque. Entonces, mis experiencias tomando fotos en el río, siento que son las mejores... mejor lugar para, obviamente, tomar una gran diversidad de aves, las aves acuáticas, también mamíferos acuáticos, tomar algunos reptiles, y nos permite a veces encontrar fauna de un mayor tamaño, porque, bueno, los ríos son los que conectan casi toda la selva, entonces, yendo recorriéndolos, son los ecosistemas que atraen a una mayor parte de la diversidad. Y luego están las fotos en el bosque, dentro del bosque, que estos son los que quizás reñigo yo un poco más, porque mi cámara no es muy buena, y sé que cuando estoy dentro del bosque, siempre me va a faltar un poco de luz, porque sabemos que el dos el tapa toda la entrada de luz, y entonces es a veces un poco más difícil, pero son zonas muy especiales, porque sabemos de que es muy diferente a lo que podemos encontrar fuera, normalmente cuando estamos en el río, puedes ver muchas cosas comunes, pero dentro del bosque, ahí es donde viene a veces lo interesante. Bueno, acá les comparto algunas fotos de los que son los delfines grises de ríos, que los he tomado también en la Reserva Nacional Pacaya de San Miriam, en ese lugar son muy abundantes, realmente muy abundantes, siempre que se tiene la oportunidad de poder captarlos cuando están saliendo, a respirar, están jugando, entonces es muy genial. Y bueno, también mi foto del tucán, donde necesité muchísimas tomas para poder encontrar el equilibrio, para que la luz esté perfecta, porque realmente era un lugar muy oscuro, aunque parece que es tucán, bueno, muy raro a veces que bajen, tanto al sotobosque, pero sí bajaron bastante. Bueno, para seguir hablando un poco sobre los ambientes ribereños, y para poder mostrar fotos en estas zonas, porque creo que es los lugares donde más fotos se ha podido tomar, bueno, como les mencionaba, acá vamos a tener una gran diversidad de oportunidades, para mí el río es top para hacer fotos, la luz siempre es buena, hay mucha fauna, aunque hay algunas cosas comunes, pero siempre hay algo que te va a sorprender. Luego, están los humedales, si bien los ríos, las trayectorias de los ríos también están, siempre son rodeados de humedales, o son considerados humedales, pero hay otros que, hábitats más especiales que están dentro, como las cochas, a veces los llamados, este, complejos de orillales, que también, este, bueno, están compuestos por las tahuampas, los meandros, como les seguía mencionando, acá va a haber una, una, bueno, la fauna es muy especial para, cierto tipo de, de fauna, bueno, para ese tipo de hábitat, y creo que la mayoría vio que recientemente se había celebrado el Día Mundial de los Humedales, entonces me pareció chévere poder ponerle unas fotos de aves que he tomado ahí, a mí siempre me sorprende ir a estos lugares, porque sé que siempre voy a encontrar una gran abundancia, abundancia de, de aves, este, a veces de algunos mamíferos, y, ha sido para mí uno de los mejores lugares para empezar a hacer fotografías, por ejemplo, puse fotos de una yacana, que sé que abundan totalmente en los humedales, y a veces, con cierta suerte se puede decir, tienes la oportunidad de acercarte y tomarlos en una buena foto, igual en temporada de vaciante, en la parte de la Amazonía, en esa parte de la Amazonía, hay zonas que, que se llenan de playeros, los conocidos como, este, Sun Piper, y estos son los, los protagonistas, y bueno, y también quise poner que a veces cuando preces un poquito más de atención, puedes encontrar estos, este, machos, murciélagos, que están siempre cerca del río, y bueno, luego, este, un poco más sobre lo que es, este, dentro del bosque, como les había mencionado, para mí, es un gran reto, siempre hacer fotos dentro del bosque, yo considero que mi cámara, por ejemplo, no, no tiene un buen manejo de luces, porque, he podido comparar a veces con otras cámaras, donde, les permite configurar esta función, que es el ISO, o, la velocidad, que el ISO puede subirse un montón, y el ISO te da mucha, te da capacidad de luz, pero en cambio mi cámara no tiene esa capacidad, entonces, yo digo que a veces sufro un poco, y a veces me tengo que apoyar con el flash, pero, este, siempre cuando hago fotografía dentro del bosque, creo que, ahí es donde debo ser más precisa, porque a veces, este, el momento, puede ser que nunca se repita, y bueno, justamente yo estoy ahí para captar esos momentos, y bueno, acá les presento algunas fotos de unos frailes, que, felizmente estaban en una zona donde, estaba entrando suficiente luz, y se estaban alimentando, y, voy a hacerles una foto que, que me gustó, también, este, una foto de una perdiz, que, para mí son de las cosas más, este, a veces, más inusuales, porque, normalmente cuando salgo al campo, no suelo ver perdices, es muy difícil, y, eso, que me gusta del bosque, que puedes ver cosas muy poco comunes, es, es como que ir a buscar lifers, y, este, además, siempre va a haber, alguno que otro, este, reptil, mamí, este, otros mamíferos, entonces, dentro del bosque, este, hay que saber aprovecharlo, cuando, pues vamos a tomar fotos. bueno, luego, para hablarles un poco de, algo que me gusta hacer bastante a mí, es ir por los objetivos, por los target, yo, en realidad, no sabía que así se llamaba, hasta que, en 3G a camar, nosotros, los, en un grupo donde hacemos fotografía, siempre decíamos, vamos a ir a tomar fotos, a tal especie, y nos íbamos a por eso, pero, yo sé que, entonces, estos, ahora, que, que vemos siempre que nos mandan nuestras, invitaciones a las salidas, dice, aves tardes, ¿no? son los objetivos, cosas posibles de encontrar, algunas rarezas, algo que, sabemos que va a estar ahí, entonces, a veces, hacemos eso de, de salir a buscar, cosas con un solo objetivo, por ejemplo, este, he tenido salidas donde, decíamos, vamos a ir a tomar delfines, entonces, ese se fue el objetivo, tú sabes, a dónde tienes que ir, más o menos, cuál va a ser el comportamiento, de esa especie, y qué precauciones tienes que tomar, tomar delfines, a veces puede ser un poco difícil, porque nunca va a salir al mismo lugar, a respirar, y no tiene la seguridad, si va a salir a saltar, o si se van a alejar, si van a agarrar confianza, entonces, este, uno se va preparado, para poder, de repente, seguirlos, este, para poder aprovechar, el momento preciso, del mismo modo, con algunas aves, que, tienen un hábitat especial, tienen un comportamiento especial, por ejemplo, de este, de un, ojo pelado, un hormiguero ojo pelado, esa foto, que, es especialista, en seguir ejércitos de hormigas, entonces, una vez, sí, este, estábamos queriendo tomar fotos, de ejércitos de hormigas, de, bueno, de aves especialistas, en seguir, este, en seguir ejércitos de hormigas, entonces, este, hemos hecho salidas, tres seguidas, y, solamente el segundo día, podemos encontrar el ejército, por eso, también sabíamos, de que, por ahí, este, a veces es muy difícil localizar, los ejércitos de hormigas, pero, bueno, esa vez tuvimos suerte, podemos encontrar, incluso, varias especies, que estaban asociadas, a, a, bueno, a, a este, a este grupo de, de hormigas guerreras, y, bueno, yo normalmente, como les mencionaba, este, hago esto de salir a veces en grupo, y ir a por los targets, creo que, eh, a lo largo de los años, desenvolviéndome en esto de, de ser fotografía, he ido conociendo más personas, que tienen este interés, por ejemplo, con mujeres pajareras, también, hay chicas que hacen fotos, aquí en Loreto, y, este, siempre las salidas son oportunidades, para poder, hacer fotos. Bueno, y hablando de objetivos, del mismo modo, cuando, este, se hace hacer, fotos, a veces uno quiere tomar fotos de colibris, eh, bueno, yo, mi experiencia, las veces que he podido tomar colibris, ha sido únicamente cuando me fui con el objetivo de tomar colibris, en esta foto, de una, este, ninfa, de cola horquillada, que es talurania forcata, fue un momento, en el que, yo ya había visto antes, la especie, eh, un árbol de inga, eh, alimentándose, y le había podido ir tomando fotos, y, no tan buena, y, me dije, yo sé que está ahí, entonces, puedo volver, y puedo buscarla. Entonces, este, así es, me di cuenta que realmente, localizando las zonas donde, a veces, estas, a veces, las zonas de alimentación, o a veces, por encuentros casuales, pero, normalmente, lo que es ubicar zonas de alimentación, se van a, conglomeran, a veces, los colibris, en zonas de floración, y un caso bien especial, es ese, de, de esa planta, las cingas, las faváceas, entonces, eh, en esta ocasión, después de, de saber que estaba ahí, entonces, en una búsqueda un poco sigilosa, y, este, con mucha precisión también, entonces, puedes, se puede lograr hacer esas fotos. Bueno, acá, eh, obviamente se necesita, a veces, un teleobjetivo, como, una cámara con un telescopio, y con una muy buena velocidad, porque el aleteo puede ser, este, a veces muy rápido, las, el lugar donde se va, eh, detener, se va a suspender, a veces el ave, tú no lo puedes predecir, entonces, eh, bueno, sí, tienes que ir preparada, con, y con mucha expectativa, de poder hacer una, una buena foto. Y, bueno, este, acá solo quería presentar, algunas fotos de, de otras cosas que me gusta, ir a fotografiar, que son las tangaras, este, a veces le tomo especial interés, por sus colores, siento que, este, cuando sabe hacer fotos, me, me gusta que las saves sean, a veces, coloridas, este, y por eso, también, bueno, hago este tipo de, de salidas, donde voy a buscar, especialmente tangaras, sobre todo, cuando hacen visitas, a los canopies, sé que, quizás, las chicas de Cusco, este, o las de Madre Dios, han, han visitado un canopi, en los puentes colgantes, donde tienes esta oportunidad, de acercarte el docel, y, es, a veces común, de que, se te acerquen, ciertos tipos, de, de aves, y a veces, estas aves son las tangaras, que, sí, preocupan el, el docel, aunque hay excepciones, o hay momentos, en los que también, bajan bastante, entonces, también puedes, este, tomar fotos ahí, bueno, a veces, ahora saliendo un poco más, a lo que es, momentos, y detalles, quise llamar a esta parte, porque, quería explicar, que a veces, es bastante necesario, el esperar, o sea, puede que, hayas encontrado, a tu ave, un momento, o, bueno, al, al, fauna, que esas, que no tomaré un momento, pero, este, quizás no está en su, en su mejor pose, no sea en su, en su mejor ángulo, y a veces es esperar, y esperar, hasta encontrar, estos carpinteros, que habían estado, la verdad, no sé muy bien, qué es lo que había ocurrido, yo primero pensaba, que estaban intentando aparearse, estaban peleando, este, estaba en un mismo árbol, y entonces, antes de tomar la foto, este, decidí esperar, porque, tenía la expectativa, que iban a, hacer algo más curioso, ¿no? Entonces, para mí, ese momento, el que los dos, este, simétricamente, se ponen a ambos lados, y, muestran dos caras de, bueno, de la especie, entonces, fue perfecto, precisa, y, decidí tomarla, y lo mismo, a veces, con, con algunos insectos, con algunos, este, con los monos, que, a veces, hay oportunidad de verlos, por un poquito más de tiempo, entonces, puedes, este, esperar, un poco más, ser paciente, y, este, tomar una, una foto, bueno, este, ahora, también les quiero hablar un poco, sobre lo que es, este, eso de, los encuentros nocturnos, hay ocasiones, en las que, uno a veces, quiere hacer fotos, más especiales, o, este, más raras, y, también, para salir a buscar búhos, pues, necesitas, primero, salir, a una hora diferente, a buscar aves, a, a lo que, que es buscar aves diurnas, ¿no? Es muy probable, que salgas por la noche, y que, a veces, no encuentres nada, como me ha pasado, que, he dicho, voy a buscar búhos, o, llovía, o, no encontraba nada, y, ya, recién en la mañanita, ya, este, cuando empezaba a amanecer, a buscar otras aves, lo que salió, pero, cuando sabes, fue ese objetivo, de, buscar, este, aves nocturnas, un, fauna nocturna, a veces en general, bueno, cuando yo salgo de noche, de, al bosque, normalmente siempre es algo, para buscar aves, es muy, muy difícil, que a veces preste atención, a, más abajo, más parte, que, bueno, solamente para, para ver si no hay serpiente, pero, pero, se mueve muy especial, cuando logras encontrar, puede seguir de repente su canto, como este, porco, toto, aunque, esta ave, que estoy mostrando, no es de Loreto, no le ha tomado acá, y, a ver si alguien tiene conocimiento, idea, de dónde es este, de dónde es este búho, o qué especie es, a ver, al final, me comenta, nos comparte con todos, y bueno, otro, tipo de, de objetivo, o de, este, bueno, sí, de objetivo, para ir a buscar aves, son a veces los migrantes, esa foto, de esa reinita amarillita, podríamos, yo puedo decir, que es la foto, la, el ave que, se toma más, a veces en el boulevard de acá, muchos fotógrafos, que conozco siempre, saben, cuando dicen, ya había llegado la, la reinita, amarillita, vamos a tomar la foto, entonces, hay, acá ha sido una de las más tomadas, sabemos, de que, la podemos encontrar, en el boulevard de Iquitos, es muy, muy interesante, que esa ave migrante, siempre pasa por esa zona, y también, lo mismo con los, con los playeros, este, en el mismo boulevard, hay una, hay una zona, que es cerca de Iquitos, que es el lago Moronacocha, donde, siempre, al bajar el río, a la temporada paseante, se, conglomera, se llena, de un montón de aves, playeras, y también, a veces de garzas, entre otras, este, aves acuáticas, pero, la cantidad de playeras, llega a ser impresionante, y bueno, y de ahí, de un modo, cuando, empieza a bajar el río, entonces, un objetivo, vamos a tomar playeras, entonces, nos vamos a Moronacocha, porque, esa es la época, para ir a, ir a buscar, a veces, Moronacocha, y bueno, justamente, hablando de épocas, uno tiene que saber, cuándo llega, ¿no? Entonces, es un migrante austral, o boreal, una pregunta, y también, va, parte de lo que mencioné, que uno tiene que conocer, al espacio, y de parte de lo que es su comportamiento, el hábitat, sobre todo, cuando va con, por aves objetivos. Y, acá, les quería comentar, sobre, lo que es un poco, de tomar fotos, de aves en vuelos, para mí, no es mi fuerte, tomar fotos, aves en vuelos, a mí me parece, muy gracioso que, a veces, me gusta más, cuando están perchaditas, todo tranquilas, se acicalan, y están comiendo algo, pero, sufro bastante, cuando intento, tomarlo en vuelo, porque ahí sí, bastante entrenamiento, a veces a mi parecer, poder seguir, al ave, con, con la cámara, yo a veces, incluso con el binocular, pero puedes seguirlo, y, encontrar, el momento, para empezar a tomar fotos, aunque a veces, uno toma fotos, a lo loco, y, bueno, a veces, en el caso, de que yo a veces, intento hacer fotos, a veces siento que, para tomar fotos, a veces en vuelo, me tengo que alocar, pero, sé que, hay mucha gente, que le gusta esto de acá, que, este, cuando está con las alas abiertas, con ese detalle, o sea, que es muy, muy, muy preciso, para mí, tomar fotos, de vuelos, de aves grandes, este, a veces, como, incluso, gaviotas, este, es, un poco más complicado, que incluso, de tomar, de colibris, cuando, para mí, porque, cuando voy a buscar colibris, este, me centro mucho, en eso, si, aparece uno, de la nada, a veces, no, no intento, tanto, tomar la foto, más que, para hacer registros, o identificación, pero, bueno, hablamos sobre esto, de hacer fotos, de tenerlos, en ese momento, tan, realmente, es un momento magnífico, poder ver, toda la, toda la cobertura, al ar, del ave, ¿no? Y, a poder apreciar, casi, el cuerpo, por completo. Bueno, acá está, una foto, de un gabián churero, también, uno de los humedales, cercanos de Iquitos. Y, bueno, acá hay otro, este, otro punto, que, me gusta a veces, abarcar, cuando hago fotos, en lo que es, texturas y detalles. En la anterior, era momentos y detalles, porque, siento que, preciso buscar el momento, este, pero, en ese momento, es más buscar la textura, y, tiene que ver más, cuando, este, se ve rodeada, de cosas, afuera de lo que son, aves, o, mamíferos, este, si no, a veces, cosas más cercanas, como más, este, o, más estáticas, como son, este, las plantas, este, algunos insectos, las flores, ¿no? creo que, la naturaleza, tiene una gran cantidad, de texturas, a veces, también las escamas, de las, de los peces, Tienen una, unas formas, unos colores, que son, unas verdaderas texturas, tan interesantes, de, los helechos, este, el musgo, que son cositas, a veces, que me detengo, y, quiero tomar una foto, pero, este, no sé lo que haga mucho, y sé que también, para eso, a veces, se necesita hacer, este, macro fotografía, y, yo no tengo un macro, este, es muy difícil, voy a intentar hacer fotos macros, hay una técnica, que es, este, el lente invertido, y, solamente, la probo pocas veces, y, sé que es, bastante útil, pero, no me siento muy confiada, en hacer fotos macros, pero, en mis intentos, creo que, este, me ha gustado mucho el resultado, bueno, y siguiendo hablando de detalles, de texturas y detalles, este, también, estas fotos, que se pueden hacer en frutos, no salen flores, y, como ya se había mencionado, en algunos insectos, y, sí, también se puede hacer en fauna, claro, cuando tienes la, la, bueno, este, tienes el momento, o, tienes la posibilidad, de poder acercarte a la fauna, y, hacer fotos de, ciertas cosas, como por ejemplo, este, acá intenté esa foto, del detalle del ojo, pero, me salió muy difícil, porque no pude acercarme mucho, pero, traté de captar en lo que pude, igual, este, como es el insecto, de poder captar todos sus colores, o en algunos frutos o flores, de, este, buscarlos, y, bueno, buscar el detalle que, que quieres realmente enfocar, el detalle que quieres resaltar de, de esa escena, ¿no? y, hablado un poco, otras, sobre detalles, sobre, este, para mí, cuando hago fotos de, o cuando me encuentro, en realidad serpientes, porque es muy difícil que a veces me encontre una serpiente, esas son una de las oportunidades que, que he podido tomar, trato de enfocarme mucho en lo que son sus escamas, y, lo, lo bonitas que se ven, a veces, más que, bueno, tengo amigos que hacen fotos a veces de, a veces más, las serpientes un poco más activas, este, pero, a mí me gustan así tranquilitas, poder mostrar sus detalles, claro que a veces no se puede acercar mucho, pero, a veces con el teleobjetivo, el, el lente, 300, básico, puedes, hacer ese tipo de fotos, y, bueno, este, he dejado, le he dado un poco lo que es, este, fauna, y flora, para mí, lo mejor de tomar fauna y flora, es de que, este, la naturaleza siempre va a ser, este, impredecible, porque, siento que siempre, siempre, siempre nos va a poder impresionar con algo, y, nos regala algo, que no estamos buscando, y, mis experiencias en campo, creo que, a todas en campo, nos ha pasado que hay algo que nos sorprende, y, uno que está haciendo fotografía, está justamente para poder, hacer ese momento inmortal, entonces, recuerden eso que, siempre que saben hacer fotos, pueden, hacer, pueden encontrar cosas, cosas que incluso nos están buscando, y, siempre, a buscar más, a veces, yo, yo, no creo que es bastante necesario ponerse objetivos, quiero conocer esto, este, voy a buscar esto, voy a buscar lo que, lo que salga, ¿no? voy a explorar, entonces, siempre vamos a, querer un poco más, conocer más, impresionarnos, impresionarnos más, y, bueno, ahora les, voy a hablar un poco de la fotografía, que, hago un poco menos, que es, este, lo que es, paisajes, y personas, y esta parte le quise llamar, siguiendo el camino de los habitantes del río y el bosque, que, este, a veces, siento que, debería tomar, tomar más fotos, porque, este, en realidad, siempre estamos rodeados de gente, cuando salimos del campo, es muy usual que, ir a comunidades, este, algún, algún pueblo indígena, con personas que estén conociendo, aprendiendo, y, bueno, revisando las fotos que tengo de, de esto, siento que es, bastante bonito ver lo que refleja, la relación de nosotros, los humanos, con la naturaleza, en las fotos que, que hago de, de, de personas, donde, que tenga que ver la parte humana, creo que, me gusta de poder reflejar, eso de, de la relación que tenemos, y, aquí hay una foto, que no es de Loreto, pero, no puede, evitar ponerla, es, este, un grupo de niños subiendo a un canopy, para poder, este, conocerlo, apreciarlo, y, realmente, es una, una foto, una foto, un momento que, que me gusta bastante, me gusta mucho los componentes, y, desde luego, en la foto de, de una comunidad, una zona inundable, que es, parte de la adaptación, que tienen que tener las comunidades, este, con la naturaleza, ¿no? y, luego, este, algo de, un problema, que sigue latente, que es, este, la contaminación, y, que sigue estando, muy cerca, de nosotros, porque somos las que le causamos, en realidad, y, bueno, esos son, esos, creo que es el objetivo, de poder, este, tomar lo que es, fotos, donde tenga que ver, un poco, la presencia humana, ¿no? Poder mostrar, esa relación, o poder mostrar, cómo estamos nosotros, interactuando, con, con el mundo natural, y, bueno, en, en paisajes, quiero mostrar, este paisaje, de, uno de los amaneceres, más hermosos, que pueden haber, en, en la Amazonía, para mí, que es, el amanecer, en Iquitos, justamente, del lado, del malejón Tarapacá, conocido como, Boulevard de Iquitos, que es, de ese lado, donde, amanece, y, es una zona, que está justo en altura, y, creo que, te regalo, uno de los amaneceres, más, más bellos, con, todo, el bosque inundable, con, el río al fondo, y, a veces, este, en esta ocasión, con esa neblina, creo que, esos primeros rayos, son siempre, muy bellos, y, es algo muy bacán, de poder captar, cuando salimos a buscar aves, siempre salimos antes de amanecer, ¿no? a veces, hay que detenernos, dar una vuelta, y mirar el amanecer, poder apreciar, bueno, si es que se puede, porque a veces, amanece muy nublado, y ya no podemos observar esto, y, este, para mí, el paisaje natural, el humano, crean una combinación, que es perfecta, y, es, a veces, lo que, trato de buscar, este, reflejar en, en las fotos, cuando, claro, que a veces, tú estás, bastante casual, en campo, y, cuando te detienes, este, a mirar un lugar, y que digas, wow, o sea, estos, esto tiene un conjunto, de elementos, demasiado bellos, y, si puedes tomar una foto, realmente, hazlo, y, bueno, este, ya estoy finalizando un poco, para mí, siempre, ir a, este, ir a los lugares, donde estoy rodeada de naturaleza, donde, pueda ver, este, pueda conocer personas, que conviven con ella, o, que ayudan a poder, este, conservarlas, definitivamente, siempre van a ser lugares, llenos de magia, ah, y esto de, eh, convivir con la naturaleza, y aprender de ella, creo que es para lo que todos estamos, y, eh, acá, muestro algunas fotos, sobre, lo que es, este, la adaptación, también, de las, la naturaleza, esos bosques inundables, en la Reserva Nacional Pacaya Samiria, en medio de transporte, las picas canoas, los pequepeques, bueno, y, bueno, ya, para finalizar, un poco más, de lo que hago, con, con la fotografía, o con lo que me gusta hacer, con fotografía, es poder, este, captar, esos momentos, que, reflejan, las, las actividades, en pro de la conservación, estas fueron las fotos, este sí fue, del último viaje, a la Reserva Nacional Pacaya Samiria, donde, se liberaron, cerca de, 20 mil, taricayas, sí, 20 mil, es un número, muy, wow, anualmente, en la Reserva, se liberan, más de, 50 mil, taricayas, y, esta vez subió, un poco más, en este, en este, la última liberación, y, he podido ser parte, del equipo, que fue a documentar esto, y, para mí, es un gran privilegio, poder, este, bueno, saber que, con mis fotos, voy a poder, llevar, este, estas actividades, este accionar, que te sigue haciendo, para, conservar lo nuestro, para poder, preservar nuestra fauna, y, bueno, todo esto también, siempre, la fotografía que reflejamos, va a ser por la, por la conservación, la fotografía de naturaleza, este, para mí siempre, tiene un mensaje profundo, de lo que es conservación, y, sabemos de que, la, la corriente para preservar, de la conservación, sigue creciendo, y, tiene que ser difundido, sí o sí, y, bueno, esto, esta parte es para, los que se quieren, empezar a adentrar, en este mundo, que, al final, no va a importar mucho, de la calidad de fotos, que tomes, o, este, si tienes una cámara buena, creo que, cada imagen, o, cada momento, es realmente, una obra de arte, y, uno tiene que amar, el arte que puede crear, hacer fotos, y crear arte, y, lo mejor es de que, el componente de este arte, es realmente lo que enamora, ¿no? Que es la fauna, es la flora, son los paisajes, es nuestra Amazonía, es nuestra naturaleza, entonces, tenemos que amar este arte, y todo lo que le compone, y, unas últimas, palabras, este, que habla sobre que, las, los árboles, y las plantas, lucen igual, que las personas, con las que viven, en algunos aspectos, o de algún modo, y, o sea, eso nos quiere decir, que nosotros somos parte, o somos, igual a la naturaleza, con la que nos rodeamos, ¿no? Somos igual a la que nos rodeamos, nos rodeamos de naturaleza, somos naturaleza, somos así de salvajes, somos así de bellos, y, bueno, quería ser un, detrás de cámaras, yo, para hacer fotos, siempre he estado con, con gente, que, este, tiene esta misma pasión, por lo que es la naturaleza, que siempre tiene, este mismo, tiene este mismo objetivo, y, bueno, en algunas ocasiones, este, el objetivo, ha sido, muy chévere, como, poder crear, este, guías, con la foto, de arriba, en la que estoy, con un trípode, y un mosquitero, es, de, un momento, tuvimos que, este, tratar de, buscar fotos, de algunas aves, de, una reserva, pero, quedó muy difícil de verlas, entonces, este, con la ayuda, de, de, de las redes de neblina, y a la vez, haciendo una investigación, podemos, armamos este escenario, para poder tomar, algunas fotos, de, de las aves más raras, y, gracias a este trabajo, que fue hacer con un grupo de amigas, surgió una guía, de identificación, del bolsillo, que la publicó, el IA, el Instituto de Investigaciones, de la Amazonía Peruana, eh, bueno, hicimos dos guías, una es, la guía de aves de Iquitos, que, es así, la pueden encontrar en internet, y luego, es la guía, de, alpaboyomishana, guía de aves, del paboyomishana, son guías de bolsillo, que tienen las, aves más comunes, y, fue donde trabaja más chévere, creo que, que pude hacer, porque el objetivo que tenía, y todo lo que implicaba, y bueno, ese sería donde, el detrás de cámara, donde cada shot, se tiene que hacer con pasión, y amor, este, acá, hice un collage, para hacer estas diapositivas, este, tuve que seleccionar, primero, un montón de mis fotos, y, decir, bueno, luego voy a ver, con cuál, cuál es mi transcurso, y, estas fueron algunas, de las que no pude usar, me dieron mucha penita, porque me gustan mucho, y, y bueno, para mí, esto es parte de lo que son, mi colección de recuerdos, y experiencias, de los viajes que podía hacer, las personas que podía conocer, y, toda la, la fauna, la maravilla de la naturaleza, que me ha podido regalar, también. Esto daría todo, para mi disposición, gracias. Gracias.